Azúcar, a donde la señora Celia Cruz, y dice... ¡Crucizo! Con frío, y dice... ¿Cómo dice? Azúcar, a donde la señora Celia Cruz, y dice... ¿Y dice? ¡Ap era! ¡Demérico! ¿Cómo dice? Y dice... Y dice... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Y dice... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenida, ¿dónde estabas? ¡Dándole, ¿cuál? ¡Azúcar! ¡Ya llegó el chino! ¡Vamos a Monterrey, México! ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz esa banda y así se goza! ¡Vente de Juan! ¡Vente de Juan! ¡Y vos me dices, Flavweb! ¡Veo! ¡Vente de Juan! ¡Vente de Juan! ¡Y yo la rima, mi hija! ¡Que ya no se muere más! ¡Si no te pongan los huevos, ¡Vente de Juan! 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 ¡Ahora que la luna es buena! ¡Los amos de aquí para allá! ¡Porque ya no te pongan los huevos, ¡Vente de Juan! 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 Y con mi compadre, el malandrín Y su señor esposa, bienvenidos Y dice Y con mi compadre, el víctor Con su boy No seamos de aquí para allá Ya se cansó la pollita por la voz Venga los huevos, venga los tibales Quinto Nieves, Quinto Buetes Sabroso, sabroso Açúcar 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 Con Kiserio. Así que mi compañero con Kiserio es rock and roll. ¿Cómo dice? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Porque están todos los jueganeros ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Bueno, creo que sí, señores, hasta ahí nada más, hasta ahí nada más con el tema, el tema que nos dijo Pepe Lecua. Señores, damas y caballeros. Gracias.